Chicoteado por toda la carretera, arriba de 180, en otra de los veranes, así es, Viral 1, te da la bienvenida y gracias a la familia Tirado, ya hemos a Ran Cado, así es, bienvenidos, la audiencia dándose cita, acá en este sábado, de gloria, como esta mi amigo, preparado por ahí para la guerra de apuesta, eso, eso, vamos a coronar por acá, listo para capitalizar, nuestro amigo, ya con los, con las herramientas y con los pasos necesarios que tienes que tomar, recuerda que siempre te informamos a través de los videos en vivo, como es que puedes, tal como dice nuestro compañero, coronar, listo, la gente, la audiencia, para hacer justamente eso mi amigo, como esta, bienvenido, como esta, de donde nos visita, de Tijuana, la gente tomando iniciativa acá, cruzando la frontera, gracias mi amigo, eso, saludos a la gente de Tijuana, toda la gente de San Diego, estamos a punto de arrancar, esto es una última llamada, último aviso, tu amigo Gabrielón, y gracias a nuestro amigo Albert, que nos mejora toda la escena, audiovisuales, detrás de cámara, muchas gracias Albert, equipo Viral 1, Thank you so much for joining us, Facebook fam, we're about to get started here, we're already in the Car Country Club at Otay Mesa, remember, if you're looking for a car, here at Otay, we're about to get started with our mega auction every single Saturday, so make sure you're lively here on the comment thread, this is just the last call, T minus two minutes, log back in here on your social media platform, Facebook, OAA, Hey, see you in a couple minutes, Facebook fam, let's go, let's get it, uh!